Como yo lo decía, demoramos unas cuantas décadas, pero tenemos nuestro espacio propio, pero con una noticia brindada por el Intendente, aún mejor, que es, se completa el tan ansiado y anhelado proyecto, que es contar con una dirección, contar con una sala de profesores, con una batería de baños, con una ampliación inmensamente grande del taller. Estamos felices por donde nos mire. Y con una noticia muy importante que, digamos, se suma a lo que ya concretaron, que es el anuncio que hizo nuestro Intendente hace un momento. Así es, como lo decía, el anuncio nos llena de alegría, porque en realidad anticipa lo que nosotros habíamos planificado en esta etapa, nos concluye, nos ahorra unos cuantos años y es coincidente con, más o menos, la política provincial, que se dio un empuje a estas escuelas de arte y oficio, o a estas escuelas de taller de educación manual, fundamentalmente, que es lo que necesita la comunidad. En realidad, en poco tiempo, nosotros vamos a tener una ampliación inmensa de esto, lo cual va a ocurrir una ansiedad que veníamos hace mucho tiempo. Estamos re felices. La inversión de lo que ustedes pudieron concretar hasta el momento, ¿de cuánto fue? El FANI regional, el 4160, es de alrededor de medio millón de pesos, pero debo destacar el esfuerzo enorme de la cooperadora, que contribuyó con la compra del techo, del cielo raso, de las partes eléctricas, de todo lo que es aberturas. También agradecer a la escuela nocturna, que con el profesor Conrado Bartolet hicieron la instalación completa eléctrica. En realidad, participaron todos, la municipalidad, con el aporte de un FAE, que es gran parte por el cual se pudo comprar el techo, todas las aberturas, lo que mencioné recién. Y además, cuando se le golpeó la puerta, inmediatamente acudieron a extraer las plantas o extraer el mástil para que la obra empiece inmediato. Y en el término de muy poco tiempo, dos meses, o no sé si menos, un poquito más o menos, estuvo concreta la obra. La ampliación de la que hablábamos anteriormente, ¿va a ser en qué calles? ¿Para qué sector de lo que es actualmente el taller? La que se llevó a cabo es por calle Sarmiento, pero la que viene y la que va a ser a cargo o con recursos de la municipalidad, va a cubrir toda la calle Leritier, desde la ochava hasta casi el predio de la escuela 365, sumando un montón de metros y con lo que destaque antes yo, una zona de gobierno que le dicen, que es la dirección, una sala de profesores, una batería de baños y una ampliación de varios metros cuadrados para el taller hacia el lado norte que va contra la línea de edificación que es la calle Leritier. Bueno, para finalizar, ¿cuántos alumnos transitan este taller semanalmente? Semanalmente acá se transita, primero desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, prácticamente siempre. La escuela 365 cuenta con unos 400 y pico alumnos, les cuentan en la nocturna que no sé bien bien la cantidad, pero son muchos alumnos, pero en realidad acá pasan, durante muchas horas del día, muchísima gente y el taller en particular cubre con sus docentes, la localidad de San Carlos Sur, Norte, San Carlos Centro, Nado de Cuelas, Matilde, Santa Manera Norte, es bastante amplia la zona donde se cubre con los servicios del área de tecnología. Muy emocionado hoy, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que le tengo que agradecer a Dios que me haya dado la posibilidad de estar en este momento.